¡Chocito es polvo! En la clase donde baila el trompo, a bailarle la bachata señores, que clase navallete Dios mío, mejor que Derechites, mejor que Derechites, único en su clase señores Martín. Que no es lo mismo el curso de Play, que su clase de School of Play. Que no es lo mismo el curso de Play. Que no es lo mismo el curso de Play.